Isaac Martínez, triatlonista chiapaneco, se convirtió en bicampeón de la Ruta Palenque 2017 a finales de febrero pasado, que aún enfermo y todo, logró cruzar la meta satisfactoriamente. El año pasado lo comprobé, el llegar en primer lugar es una satisfacción grandísima el estar en tu estado, ver que todo el mundo te está apoyando, te conocen, es algo que te inspira y que te motiva a querer dar más siempre. El joven universitario de 20 años ya tiene en la mente calificar al regional y nacional de la universidad que ya está en puerta, de ahí que no baja los brazos en sus entrenamientos. Ahorita nos enfocamos a la universidad nacional, es cierto, es otro evento muy importante para el cual nos estamos preparando, que la semana que viene son los chequeos. Paradójicamente de ser tuxtleco, Isaac Martínez forma parte del club Coleto Alta Velocidad y también ha encontrado apoyo de patrocinadores de la zona altos que han confiado en su potencial como atleta de alto rendimiento. Quien practica el triatlón desde hace cuatro años ya tiene en puerta también otros eventos federados, entre ellos el de Chocohuital Pijijiapan próximamente. Ahorita próximamente posiblemente vayamos al triatlón de Mérida, al triatlón de Chocohuital que es aquí en Chiapas igual y con este primer lugar posiblemente solicitemos el aval para competir en el triatlón elite de Veracruz. Con imágenes de Gerardo Gómez e información de Enrique Ríos, 10 noticias.